Como lo informamos en TV Sur Noticias, de manera unánime el Consejo Municipal aprobó que el Club de Leones de San Isidro de El General organice la Expo PZ 2024. De acuerdo con el alcalde Jeffrey Montoya, se encuentran en los últimos detalles para que se pueda firmar el convenio en los próximos días. Estamos en eso, esperamos que ya en los próximos días, próxima semana, a lo mucho, pues ya tengamos el convenio. No tiene mayores variaciones con respecto a las condiciones y cláusulas que establecen convenios como en años anteriores, así que pues es prácticamente algo de rutina, algo ordinario ya para nosotros. El jerarca municipal destacó que sea esta agrupación que asuma la exposición por todo el bien social que realizan. Pues se toma la decisión de asignar esta edición Expo PZ 2024 al Club de Leones. Yo creo que es una organización que sin fines de lucro, que tiene pues una función muy importante en nuestro cantó, a nivel nacional, a nivel internacional, pues ni qué decir. Así que yo creo que es un reto muy grande por lo que significa la Expo PZ, por nuestra tradición, por lo que en otros momentos pues también pues se discute, se habla. Pero yo creo que, y estamos seguros, y desde ahora pues pedir el apoyo, primero desear el mayor de los éxitos a la organización, es un reto bastante grande el organizar ese evento. Y segundo, pues que todos los generaleños, región, Brunca y a nivel nacional, pues apoyemos en su momento todas y cada una de las actividades porque se tendrá un fondo muy importante, que es pues que los recursos que le queden a ellos disponibles serán para sus propias operaciones, en especial para lo que es la compra de sillas de ruedas, que es el fondo más importante que ellos pretenden con esta Expo PZ 2024. Al igual que otros años, el club debe entregar 15 millones de colones a la municipalidad, que en muchas ocasiones se utiliza en mejoras en el campo ferial ubicado en Daniel Flores. Tal como usted lo indica, ese es el tope que se está destinando, yo creo que prácticamente simbólico, en donde en muchos de los casos pues también hay inversión en infraestructura y mejoras que se reconocen, Carmencita. Así que yo creo que lo que eventualmente ellos inclusive destinen sobre ese tope de 15 millones de colones, pues también es parte de la misma acondicionamiento que ellos realizan para realizar eso. Y todo lo demás ya queda pues como parte de ellos para que se ha invertido en lo que les decía anteriormente. Así que yo creo que desde ya pedir el apoyo a toda la población para que todas las actividades que se desarrollen en la Expo PZ pues sean visitadas y colaboremos también con esta noble organización. Yo creo que no nos queda duda de que son hombres y mujeres muy honorables los que conforman el Club de Leones. De hecho, a ver, es un grupo selecto de honorabilidad que no es fácil inclusive pertenecer y lleva todo un protocolo a nivel moral y ético muy importante. Y yo creo que así lo demuestra el Club de Leones con las diferentes acciones, actividades que realizan en nuestro canto. Así que deseando el mayor de los éxitos y pues la viabilidad política y el acuerdo político yo creo que fue unánime y por lo tanto pues no tiene dudas de lo que es la asignación de esta organización para esta próxima edición de Expo PZ 2024. Todavía no hay una fecha para la realización de la Expo PZ 2024, pero se analiza de manera extraoficial que pueda hacerse en los primeros días del mes de marzo.